Hola, muy buen día. Mi nombre es Belén Cruz. Bienvenidos a mi canal y el día de hoy te voy a platicar la historia de cómo es que le di mi número de celular a un chico y jamás me llamó. Pues bueno, antes de comenzar a platicarte la historia, ¿por qué te voy a platicar esto? Pues resulta que en Instagram dejé hace como dos semanas un pregúntame y una de esas preguntas era ¿qué es lo peor que te ha pasado en cuestión amorosa o fracaso amoreso? Esto no es tanto como un fracaso, pero me hizo acordar de una historia, pues bueno, ahorita tú la vas a ver y ya me dices si es trágica, si fue buena, si fue mala o cómo debería yo reaccionar el aprendizaje que me dejó y pues nada, empezamos. Ah, te espero. Yo el día de hoy traigo una limonada, tú si lo estás viendo en la mañana pues un café, té, lo que te guste, te espero y brindemos por este fracaso. Ah, está bien rica. Bueno, pues estaba yo en la universidad y tenía como unos 21 años, 20, 21, no me acuerdo. Para esta edad yo ya estaba dando clases de danza a niñas pequeñitas, cada cierto tiempo les hacíamos examen y en diciembre les hacíamos una presentación final, como para que los papás vieran su trabajo, lo que hicieron en las clases y no me acuerdo que iban a presentar, la verdad ya pasó hace mucho tiempo y no lo tengo como que fresco en mi memoria. Pues bueno, yo le dije a mi mamá, ma, ¿me acompañas a comprar la tela y las cosas que voy a necesitar para hacer esto? Yo no coso ni nada, lo iba a mandar a hacer, pero a mí me correspondía comprar la tela y las cosas que necesitábamos. Ya le dije, ¿y te invito a comer? No, pues que sí. Fuimos al centro de Guadalajara y ya ven que estar ahí es un mundo de gente y es súper pesado estar entrando a las tiendas y bueno, todo eso. Resulta que ya mi mamá le dije, ¿a dónde quieres ir a comer? Y ya me dijo mi mamá, pues llévame a los balcones. Los balcones es un, bueno, es como una fondita de antojos mexicanos, se llama así, antojitos mexicanos, la catedral o algo así. Está en la calle de Pedro Moreno donde venden todos los vestidos de novia y 15 años de la acera izquierda y en el segundo piso. Porque por eso se llaman los balcones, tú te puedes agarrar un balconcito y te da la vista al andador de Pedro Moreno. Pues bueno, cuando entras a este lugar, está como entre dos tiendas de vestidos y afuera tienen un puestito de tacos dorados. Pues ya resulta que subimos las escaleras y está bien pequeñito y ya cuando entras y pasas la puerta hay un timbridito. Entonces en ese timbre ya saben las personas que te tienen que asignar un mesero. Y pues bueno, llega nuestro mesero. Cuando yo vi al mesero, dije, ¡ay, qué lindo! Total, ahí se quedó. Ya nos preguntó en qué lugar queríamos, nos asignó nuestra mesa en el balcón y pues ya mi mamá y empezamos a platicar, pedimos y todo. Y ya le dije a mi mamá, ¡ay, ma, el mesero está muy guapo! Y ya mi mamá solo le dio risa y ya me dijo, ¡ay, Belén! Siempre me dice eso. Y pues bueno, ya nosotros comiendo y todo, llegó y nos dio la cuenta y a muchísimas gracias. Me sonrió, le sonreí, hasta ahí se quedó, ¿ok? Bueno, pasó el tiempo y después como de unos tres meses, más o menos, mi papá nos dijo, ¿saben qué? Los voy a invitar a desayunar, no me acuerdo si a desayunar o comer. ¿A dónde quieren ir? ¡Ay, ya se las voy a llevar a los balcones! ¡Ay! Y yo le dije, ¡ay, no! Y yo dije, y ya mi mamá, ¡sí, sí, sí, vamos! Y yo, pues bueno, ya pasaron tres meses, quién sabe si me lo tope, ¿no? Y bueno, pues ya fuimos a desayunar ahí. ¿Por qué vamos a desayunar, a comer ahí? Lo que pasa que es tradición familiar. Desde que mi hermana y yo estábamos pequeñitas, mi abuelito nos llevaba y mi papá nos siguió llevando, entonces ya es como de toda la vida, es un lugar más que nada por, pues por guardar la tradición, ¿sí? Y entonces pues ya fuimos a los balcones. Igual, cuando timbra este para pasar la puerta que nos asignan al mesero, ¿quién creen que era? Sí, era ese mesero que a mí me había gustado. Y pues bueno, ya le había comentado a mi hermana Vale que era ese chico que me gustaba, pero hasta ahí se quedó, solo es un gusto como que dices, ay mira, él está lindo, hasta ahí. Y bueno, pues ya ese mesero nos estaba atendiendo y todo, muy amable, por cierto, excelente servicio, cinco estrellas. Y bueno, el muchacho llegaba y se les ofrece algo más y volteaba y me sonreía y pues uno natural, ¿no? También le sonreía. Mi papá pues obviamente se empezó a dar cuenta y ya nada más volteaba y le hacía los ojos así como a mi mamá de cómplice. Además ya lo habíamos contado, no era algo que yo estuviera ocultando, pero no pensaba hacer nada al respecto. Pero tengo una hermana Valeria muy ocurrente y me dijo, déjale tu número, déjale tu número. Y yo, ay no, ¿cómo crees? Qué vergüenza, yo jamás he hecho eso y no sé qué. Ándale, déjale tu número, no pierdes nada. Y pues mi papá estaba escuchando y ya le dije, ay padre, ¿qué hago? Y ya dijo, ay a mí no me vean, hagan lo que quieran. Y ya la más chiquitita en ese entonces estaba bien bebé y ya, sí, bueno, ya no tan bebé, yo creo que como unos cinco años, no sé. El caso es que ella me dijo, ay sí, déjaselo, no sé qué, y ya mi mamá, ay déjaselo. Si no te llama, pues no pasa nada. Antes de que yo decidiera dejarle el número, no terminamos de comer y todo, y mi hermana empezó, ándale, pídele al mecerito una jericaya. Y ya, bueno, pues le voy a pedir una jericaya. Y ya le dije, oye, disculpa, y a mí sí a la orden, pero de verdad, él súper atento y así como no se imaginan. Y ya, ¿me puedes traer una jericaya? Ah, sí, en un momento te la traigo. Y ya me la dio, ya aquí está, muchas gracias. Y ya en eso mi papá dijo, oye, ya nos puedes dar la cuenta, mi hermano se comió la jericaya. Y este, pues ya nada más era el pretexto para yo hablarle. ¿Y qué creen que hice? Oh, no. Pero, fíjense, pedimos la cuenta y llega el mesero y nos dice, aquí está su cuenta y la jericaya fue cortesía de la casa. Y nosotros así de, oh, tantos años viniendo y jamás nos habían dado cortesía. Pues bueno, entonces ya, y como que a mi papá le dio risa y yo dije, no, pues sí le voy a dejar mi número. Yo creo que también le guste. Ay, Dios mío. Pues bueno, le escribí en un papelito, pues mi número de teléfono y le puse Belén Cruz y mi número. Nada más. Entonces cuando ya pagamos y dejamos la propina, dejé el papelito justo ahí. Ya nos fuimos. ¿Y qué creen? Que llego a mi casa y ya dije, pues yo estaba nada más pegada al teléfono para ver si me había mandado mensaje, para ver si me llamaba. Y pues no, no me llamó. Entonces yo así toda bien triste y todo eso. Y yo dije, ay no, qué bueno que no había hecho eso en mi vida. Y ahora que lo hago, jamás lo vuelvo a hacer. Pues por qué, porque no me llamó, ni me mandó mensaje, ni nada. Y pues bueno, así se quedó. Yo, este, la universidad en donde yo estudié está justamente también en el centro de Guadalajara. Esquad Artes Plásticas. Y estaba con mis amigas de la universidad. Teníamos, creo que una hora o dos horas para comer. En la tarde, ya como las cuatro de la tarde me parece que era. Y que hay un lugar que nos recomienden. Siempre íbamos a comer sushi o encargábamos lunches. A veces hasta comíamos Kentucky. Por ahí hay una fotografía que lo demuestra. Entonces, ya así se quedó. Y yo les dije, ok, les recomiendo este lugar. Que era al de donde ya habíamos ido. Pero para esto ya habían pasado como unos seis meses, ¿eh? Y ya dijeron, no, pues sí, vamos a comer ahí. Total, que fuimos a comer y, ay no. A ver, para empezar, en ese lugar hay puros meseros jóvenes, ¿ok? Y pues ya me dijeron, sí, vamos ahí, nos agrada. Fuimos y que, ay no, el oso de mi vida. De verdad, de verdad. Subimos otra de las escaleritas estas. Ya para esto, en el camino, yo les había contado a mis amigas que dije, ay no es que no quiero ir ahí. Pero ya habían pasado seis meses de esta historia que yo les conté a ustedes. Y ya me dijeron, ay, pero ya tiene un montón de tiempo, quién sabe y no trabaja. Y pues sí es cierto, dije, ay vamos. Cuando nos asignaron al mesero, había sido uno chino. X. Y entonces ya me quedé así, ya empezamos a platicar. Pedimos y ya me preguntó una. Oye, este, no, no está ahí. Y yo, no, no, pues yo creo ya no trabaja aquí. Y de repente, que va saliendo de la otra puerta y veo que era el mesero al que nos había atendido. Pues el que me había gustado a mí. Y yo así de, ay no, qué vergüenza. Y trágame tierra y escóndeme. Y entonces ahí ya empezamos a platicarles. Ya les empecé a platicar a mis amigas ese día como que había surgido toda la historia y todo esto. Y ya me dijeron, háblale, háblale. Y yo, no, qué vergüenza. Es que les di mi número de teléfono y jamás me llamó. Entonces, pues no, no, no. ¿Cómo yo voy a ser otra vez celoso? Y ándale. Y pues como trayamos las cosas de la escuela. O dejamos un libro y ya. Ay no. Hacemos que se te olvida. Tú regresa, lo pides para que puedas hablar con él. Y no sé qué. Y yo, no, ya dejen de inventar. Yo no voy a hacer eso. Y pues bueno. No, le hicimos, pedimos nuestra comida y todo. Pero ya no solo nos estaba atendiendo el chino. Sino nos estaba atendiendo también el otro mesero. Es que no me acuerdo. Pues no, no, no sé cómo se llamaba en ese entonces. Y pues bueno. Ya nos atendían y todo eso. Y de repente, pues no. Pues ya hay que pedir la cuenta. Solo el chico pasaba y como que volteaba. Y hacía cara de como que me acuerdo de ti. No sé. Y ya mis amigas. ¿Qué es que está volteando? Háblale. Y yo, no. Ya saben. Cuando vas entre cinco o seis amigas. Cómo se pone todo de intenso y la carrilla. Pues bueno. Así siguió. Pedimos la cuenta. Y nos fuimos. Entonces ya nada más le sonreí yo al chico este. Y ya íbamos bajando las escaleras. Bueno. Es que está bien chiquitito el pasillo. Teníamos que esperar a que bajara de una por una. Y yo era casi de las últimas. Nos íbamos como seis o siete a comer ese día. Y pues ya yo estaba esperando ahí el lugar. Y de repente sentí que me tocaron así el hombro. Y volteo. Y era él. Y ya volteé así de. Ay. Me dice. Oye, disculpe. Yo sí volteo. Y de. Ay, no. En ese momento mi cabeza estaba como. Ay, ¿por qué me está hablando? Qué nervios. Qué oso. Y ya le dije. Sí, dime. Y dice. Oye. Este. Tú fuiste la chica que me dejó su número de teléfono. ¿Verdad? Ay. Y ya en ese momento sentí todo mi cuerpo bien helado. Y ya con toda la vergüenza del mundo le dije. Sí, fui yo. Y ella me dijo. Ay, mucho gusto. Mi nombre es. No me acuerdo. Jorge. Le vamos a poner. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge. Y ya le dije. Ah, mucho gusto. Mi nombre es Belén Cruz. Y dice. Es que mira. Ese día no te llamé. Porque resulta que como me lo dejaste en un papelito. Yo lo perdí. Se me perdió por estar entre las notas y todo eso. Y pues ya no te pude llamar. ¿Me lo puedes dar otra vez? Imagínense en ese momento. Después de tantos meses. Que ya supe que no me llamó. Porque no quisiera. Sino porque se le había pedido. Se le había perdido. Así como mi número. Yo dije. Ah, pues claro. Te lo doy. Y él sacó su libretita de notas. En donde apuntan los pedidos y todo eso. Entonces ya nada más. Lo anoté ahí. Le puse mi nombre. Y ya me dijo. Oye, un gusto. Y más tarde te llamo. Y yo. Ah, sí. Pues ya se imaginarán como estaba yo. Súper emocionada y todo. Y ya mis amigas. Ay, qué chido. Ya ves. Después de tanto tiempo. Y ya te va a llamar. Y no sé qué. Y así todo. Así. Yo. Ay, yo sé. Qué nervios. Pues ya regresamos a clase. Y salíamos ese día hasta las. Como a las siete. Sí. Como a las siete o ocho de la noche. No me acuerdo. Y era una materia así de que un poquito tarde. Y qué creen. Cuando voy de camino al camión. A la parada del camión. Oh, sorpresa. Que me roban mi celular. Así es como lo oyes. Me robaron mi celular. Entonces ese día traté como de bloquear el número. Para volverlo a recuperar. Pero pues en ese tiempo estaba con la compañía Telcel. Y como tampoco tenía de rápido para comprar un celular. Pues ya no supe. Y así se quedó esta historia. Ya luego conseguí después de meses otro celular que me compraron mis papás. Ya no supe nada de este chico. Ya volví a ir al lugar meses, meses después. Ya no trabajaba ahí. Y pues el niño Jericaya que así le pusieron mis hermanas. Ya no supimos qué pasó con él. Y ese fue mi fail amoroso. Definitivamente. Digo, para hacer una anécdota chusca. Estuvo pues bien. Pero cómo son las cosas, ¿no? Que de repente tú puedes hacer planes. Y nada pasa como tú te imaginas. O que a veces nos creamos historias. Yo en este caso de. Ay, no me va a llamar. Y no me quiso llamar. Y resulta que nada. Que se le había perdido mi número. Y ya cuando él me quería llamar. Pues ha de haber dicho. Y esta vez no me contestó. O cambió su número. Pero yo qué sé qué habrá pasado por su mente. Pero a mí me habían robado mi celular. Y pues ya ni cómo conseguir su contacto. Me acuerdo que ya había Facebook. Pero como no tenía su apellido. Pues no lo podía como buscar. Y no me acuerdo ahorita cómo se llama. Le pusimos así Jorge. Pero definitivamente no. No me acuerdo cuál es su nombre. Y pues bueno. Esa fue la historia. Mi fracaso amoroso. Y les comenté que así vamos a estar. Subiendo historias. O cualquier así cosita. Como un poquito más relajada. Los días miércoles. No te olvides que tengo Facebook. Instagram. Y Twitter. En donde me puedes seguir. Nos vemos el viernes. Con un próximo video. Estás en la espera. Recuerda que tienes un montón de cosas que hacer. En esta cuarentena. Disfruta tu familia. Duerme. Relájate. Hazte mascarillas. Platícame acá en los comentarios. Si te ha pasado igual. O si solo a mí. Yo tuve como esa mala suerte. De que no me llamara. Y ahí se quedó mi historia. Mi fracaso amoroso. Y pues nada. Nos vemos hasta la próxima. Yo te mando un abrazo virtual. Y muchos corazoncitos. Bye.